Bueno mi gente, abajo en la descripción tendrán una página llamada Butterfire Donde podrán conseguir 5000 diamantes de forma fácil y rápida Así mismo encontrarás información con respecto a los nuevos códigos que van saliendo en el juego Si desean más información los invito a que visiten la página Y recuerden que los links van a estar aquí abajo en la descripción de este video Hola que tal amigos, como están, como se encuentran, como me les va Espero que todo bonito y que hayan tenido un excelente día Free Fire dentro de estos dos años que tiene de existencia ha pasado por varios cambios Y entre ellos algunos han pasado por desapercibido, o sea que no nos hemos dado cuenta Y aquí estoy yo por supuesto para hacerles acuerdo en caso de que se hayan olvidado Así que para el video del día de hoy vamos a traer un top 8 cosas que Free Fire cambió y no te acordabas Así que no se diga más y vamos con la intro Antes de comenzar mi gente bella en mi Instagram personal y en YouTube empezaré a subir historias Con respecto a sorteos, ganadores de sorteos y otras cosas más Así también empezaré a subir historias contándoles cosas personales que tengan que ver con YouTube Con respecto a las promociones que hago en mi canal y muchas cosas más Ya que las promociones que hago son con el fin de tener un ingreso extra Y así poder hacer sorteos, entre otras cosas, para ustedes Así que atentos a mis historias y no se olviden de seguirme ariel-zurita Recuerdo perfectamente que hace bastante tiempo atrás por el 2018 más o menos Cuando te mataban dentro de Free Fire automáticamente te daban fragmentos O sea los fragmentos de personaje y luego te mandaban al lobby O sea no te daba la opción de expectar al enemigo La verdad es bastante raro verlo ahora ya que de todos modos estamos acostumbrados a expectar a quien nos mató Para así saber si es hacker o simplemente fue de suerte que nos mató Ya que por nuestro orgullo cada vez que nos mata alguien siempre decimos que es un hacker Y lo reportamos, niéguenmelo Antes de que Free Fire se vuelva competitivo y de quién es mejor que quién Como pueden fijarse en la mayoría de mis videos antiguos no existían las paredes glue Es más, si estabas al descubierto y te disparaban lo único que tenías que hacer es rezar para que no te maten La única forma de estar a salvo era detrás de un árbol o detrás de una estructura Y eso era muy difícil de hacer y de llegar a esos lugares Pero no pasó ni un año desde que Free Fire salió Y por julio del 2018 en los tiempos del hip hop se les ocurre meter las famosas paredes glue Lo que hoy en día son las cosas que más deseas encontrar en una partida Tanto así que hasta ya existe una mascota que te da paredes glue cada cierto tiempo Free Fire no quiso ser igual que Fortnite ya que en esos tiempos Fortnite era una tendencia en todo el sentido de la palabra Así que Free Fire decidió implementar una pared glue como método de defensa Pero no tan exagerado como lo es Fortnite para las construcciones Pero bueno, en el 2018 tanto el icono de pared glue como la pared misma eran tan distintas a lo que estamos acostumbrados a ver hoy en día Eran pequeñas y eran idénticas a las paredes especiales que hay dentro del juego Como las que están viendo en pantalla Y bueno, con el tiempo Free Fire empezó a modificarlas para que sean lo que hoy en día son Con buenos diseños, con diferentes tamaños y sobre todo lo más usado dentro del juego Una vez más, para las fechas del 2018 Antes de que Free Fire saque sus primeros pases élite Al momento de lanzarte del avión no tenías una tabla bonita de colores en tus pies No, no, no Solo te lanzabas con la ropa que tenías y la caída era interminable Ya que la única animación dentro del juego era la de tu personaje cayendo Y bueno, aburría un poco porque demorabas bastante en caer a la superficie Fue allí donde en mayo del 2018 en la salida del pase élite Sakura Apareció por primera vez una tabla personalizada Y cuando la vimos fue algo impactante Algo que solo pocas personas con el pase élite podían tener Una tabla personalizada Algo así como algo exclusivo en esos tiempos El tener una tabla personalizada al momento de estar cayendo Era algo que pocos tenían En resumen, un lujo que pocos podían darse en esos tiempos Porque nadie, absolutamente nadie le metía mucho dinero a Free Fire por ser un juego nuevo Los demás usuarios tenían una tabla blanca así toda básica Que bueno, también era algo nuevo en esos tiempos Y muy raro para muchos usuarios en la comunidad Y bueno, ahora ya todos estamos acostumbrados a que ya existen tablas de todos los colores De todos los sabores y de todos los gustos para cada quien Cosa que antes era bastante raro en Free Fire Y la pregunta del día es de María Julia Mendoza Espinosa Esa voz de chica que habla en la pregunta del día es tu novia ¿Y cómo se llama? Sí, me llamo Andrea Erazo Y me pueden seguir en Instagram como AndreaEO14 Y sí, como pueden darse cuenta Andrea es mi enamorada, es mi novia Y tenemos aproximadamente ya un año 10 meses O sea, los cumplimos mañana Bueno, no sé en qué día estás viendo este video Pero los cumplimos cada 4 de cada mes Así que como pueden ver en las imágenes Sí, somos una pareja muy divertida y nos amamos mucho Eso sí, vive el amor Una de las cosas más graciosas que pasaba en Free Fire Era poder eliminar a tu propio compañero Había dos formas distintas de hacer los que yo recuerdo Y la primera vez que lo hice Pues no podía parar de reírme El pensar que esto se podía hacer Pero bueno, estoy hablando hace bastante tiempo Como en todo el video Hoy en día aún se puede eliminar a tus compañeros Pero casi es imposible que lo hagas de esta forma Resulta que si tenías a un compañero en un vehículo Y se lo explotabas Automáticamente lo mandabas al carajo Como dice nuestro compañero el Silo Al inframundo Ni siquiera pasabas a tumbarlo Simplemente lo eliminabas por completo Así, por completo No podías ni siquiera revivirlo Y como otra opción Que es la que sacaron definitivamente del juego Era cuando podías atropellarlos Imagínense Atropellabas a tus compañeros a inicios del juego O sea, en el 2018 Imagínate hoy en día Que todos somos tóxicos dentro de Free Fire Andar atropellando a tus compañeros Iba a ser un desmadre completo Qué buenos tiempos la verdad Donde todo el mundo se divertía Donde todo el mundo se reía Y nada era como es ahora Algo que recuerdo a la perfección Es cuando en algunos lugares del mapa No en todos, por cierto Existían rejas en las casas O sea, en las ventanas Algo normal en realidad Que hayan rejas en casas Pero con el tiempo Quitaron todas las rejas De todas las ventanas Cosa que se hacía extraño Pero eso facilitaba bastante A la hora de escapar De alguna casa O de algún enemigo Donde haya alguna escuadra completa Cosa que podías huir de manera fácil Si es que no había rejas en las ventanas Era bastante raro Encontrarte con rejas en algunas casas Pero hoy en día Ya no existen Cosa que Free Fire cambió Algo que me alegra mucho Que hayan sacado Era el hecho de que antes Cuando ya quedaban pocos en pie Aparecía una música de fondo Donde te advertían Que ya habían pocos Y que estés atento Pero diganme ustedes ¿Quién se va a poder concentrar Con esta música de fondo? Escuchen, escuchen La verdad es que esa música A mi me ponía nervioso Es más Hasta la concentración Se me iba solamente Con escuchar esta vaina de fondo Ahora pónganse a pensar Imagínense en que en pleno 2020 Aún salga esa canción de fondo En la actualidad Con tanto hacker que hay Con tanto campero Y tanto buguero Peor aún Escuchar esa música de fondo Cuando eres el único Que está en pie Y tienes que salvar Los puntos de tu escuadra O sea que te salga esa canción Que te desconcentra completamente Esto sí sería Un desmadre completo al final Yo de todo corazón Agradezco la idea De haber sacado ese sonido Al final de cada partida Porque la verdad No me gustaba para nada Otra vez Hace bastante tiempo atrás Cuando se trataba De los rangos de clasificatoria Estos tenían un estilo Muy distinto a los actuales Con eso me refiero A los logos O sea los iconos Que son de otra forma Así como pueden ver En pantalla En esos tiempos Estar en bronce Se veía bonito Tenía un estilo muy distinto En la actualidad Estar en bronce Da vergüenza Con esa imagen de fondo Que queda O sea ese logo que tiene Se nota que el cambio Les vino bastante bien Porque nadie creo Que desea estar en bronce Ya que la imagen de bronce Está feo Y eso se va a ver Muy feo en tu perfil Asimismo pueden ver Cómo era estar en plata En esos tiempos Cómo era estar en oro Cómo era estar en platino Y así sucesivamente Un cambio muy notorio La verdad Y que fue muy importante Y bueno Como último Me gustaría mostrarles El cambio físico De un personaje Tenemos a Miguel Que para septiembre del 2018 Llegó al juego Para ser uno de los personajes Más usados En esos tiempos O sea entre el 2018 Y 2019 Con una cara de muñeco Ahí toda lisa Toda bonita Alta facha Como dicen ustedes Pero resulta que Para 2019 Y 2020 Se volvió Mucho más de calle Se volvió Más asesino Y por ende Tiene marcas de guerra Como podemos ver En una cicatriz En su rostro Cosa que es nueva O sea Cosa que Free Fire Cambió en el personaje Un cambio bastante significativo Pero que pocos Nos habíamos dado cuenta Una cicatriz En su rostro Actualmente Cosa que antes No tenía Y si mi gente Estas han sido Hasta ahora Como pudieron ver Otras cosas Que Free Fire Ha cambiado Dentro del juego Y algunos No sabían O no se acordaban La verdad Que me sorprende Bastante El como el juego Ha cambiado Sea para bien O sea para mal Y la cantidad De nuevos jugadores Que entran Cada vez al juego Por mi parte Un placer Haberles traído Este video No se olviden Compartirlo No se olviden Comentarlo También Que partes Le gustó Y sobre todo Suscribirse A este canal Un placer Haberles traído Este contenido Y por mi parte Nos vemos En un próximo video Adiós